Saludos a todos detrás de la cámara. Como les indiqué ayer, hoy no me voy a concentrar en Israel. Estos son los titulares para el día de hoy. Australia pide a Rusia que asuma su responsabilidad en el derribo del MH17 hace una década. Se espera que Biden respalde los límites de mandato y el Código de Ética para los jueces de SCOTUS. CCR presenta solicitud FOIA para comunicaciones del gobierno sobre el caso de crímenes de guerra israelíes de la CPI. Hunter Biden intenta desestimar casos penales utilizando el fallo del fiscal especial de Trump. Ucrania dice que hallará la forma de luchar contra Rusia sin importar el resultado electoral en los Estados Unidos. Ucrania acelera su programa de crear drones controlados por inteligencia artificial. Preocupante advertencia de Zelensky sobre los F-16 que van a llegar a Ucrania. Aseguran que Putin recluta a la fuerza a inmigrantes africanos para luchar en Ucrania. Los cubanos continúan luchando en la guerra contra Ucrania por pagos generosos y la ciudadanía rusa. Científicos, un periodista e incluso una panadera están entre los acusados de traición en Rusia. El reportero del Wall Street Journal, Evan Yerkovich, declarado culpable de espionaje y sentenciado a 16 años de prisión. Rusia, servicios de emergencia respondiendo al incendio en Moscú. Gran mancha de petróleo detectada en el Mar Rojo tras el ataque de un petrolero. Colombia pone fin al acuerdo de alto al fuego con la facción de las FARC. Lula da Silva dijo que le asustaron las declaraciones de Maduro sobre un baño de sangre si no gana las elecciones en Venezuela. Zona humanitaria ahora un teatro de guerra. Los rivales de Hamas y Fatah firmaron una declaración para formar un gobierno futuro mientras la guerra continúa en Gaza. Renuncia la jefa del servicio secreto de los Estados Unidos tras el atentado a Trump. Un muerto en Kenya. Mientras las protestas antigubernamentales intensifican las demandas para el presidente, Ruto renunciará. Decenas de miles incluidos niños no acompañados llegan a Kuadarif, en Sudán, mientras el conflicto continúa. Ahora hablemos un poco de estos titulares. El miércoles de la semana pasada, el gobierno de Australia le pidió de nuevo a Rusia que asuma su responsabilidad por el derribo del avión MH17 de Malasia Airlines. En el este de Ucrania, donde fallecieron 298 personas que incluyen 38 residentes y ciudadanos de Australia. Este avión de pasajeros que volaba desde Kuala Lumpur a la ciudad de Ámsterdam fue derribado por un misil donde por métodos forenses de los escombros se determinó que era un misil ruso tipo BUK 9M38 disparado contra el avión durante la guerra en Donbass, en una zona controlada por las fuerzas rusas separatistas. En el año 2014, la Corte Internacional Penal condenó a dos rusos y a un separatista ucraniano a cadena perpetua por haber ocasionado este desastre aéreo. Hay cuatro incidentes que siempre estarán en mi memoria. Número uno, este vuelo MH17 del año 2014 que acabo de mencionar. Número dos, el vuelo 655 de Iran Air derribado por un barco de guerra de los Estados Unidos en el año 1988 con 290 muertes. Número tres, el vuelo 007 de Korean Airlines derribado por un avión de combate ruso en el año 1980 con 269 muertos. Y número cuatro, el vuelo 103 de Pan Am Airlines en el año 1988 por una bomba sobre Escocia con 159 muertos por libios del gobierno de Waddafi. Antes del anuncio por parte del presidente Biden de que se retira de la campaña para su reelección, se informó que él estaba preparando documentación para impulsar cambios importantes en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, incluyendo el establecimiento de límites en el tiempo que estos jueces pueden permanecer en su cargo. También está contemplando medidas en el Congreso que pueden ser enmiendas a la Constitución para plasmar claramente que no existe la inmunidad extendida o universal para los presidentes y otros funcionarios. Esto es naturalmente para que se establezca y para que los jueces del Supremo no puedan inventarse párrafos que no existen en la Constitución, donde la nación regresa al deseo de los padres fundadores de que todos somos iguales y nadie está por encima de la ley. Recordemos lo que yo dije anteriormente, 44 presidentes antes del presidente Trump, ninguno de ellos reclamó ni necesitó dicha inmunidad y pudieron administrar la nación. El Centro de Derechos Constitucionales ha presentado una solicitud, según basándose en el Acta de Libertad de Información, para que se le entreguen las comunicaciones de la administración Biden relacionadas con la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de guerra provocados por Israel en la Franja de Gaza. Este grupo desea saber cuáles han sido los esfuerzos de los Estados Unidos y del Reino Unido para impedir que la Corte Internacional Penal entregue o oficialice la solicitud de órdenes de detención solicitadas por el fiscal general de la Corte Internacional Penal contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de la Defensa de Israel, de apellido Gallant. Hay que aclarar que este acta aplica solamente bajo ciertas condiciones y no para todo. Por ejemplo, no aplica para cualquier cosa que sea de seguridad nacional. Además, el acta que se hizo bajo el presidente Lyndon B. Johnson se hizo en una era donde no existía la inmunidad presidencial, que incluye que un presidente no tiene que rendir cuentas a nadie por sus actuaciones. Así que Biden literalmente los puede mandar a freír espárragos. Cuando yo les mencioné a ustedes las noticias referentes a que la juez Cannon en el estado de la Florida suspendió el juicio contra el expresidente Trump basándose en el planteamiento de que el fiscal especial, que es una posición que se ha estado utilizando desde el siglo XIX, es una posición anticonstitucional. Y por ende, desestimó el caso de Trump, donde dijo que su decisión no debe afectar a otros casos en proceso o futuros casos basados en su decisión. El señor Hunter Biden ha solicitado, usando las palabras de la juez Cannon, para que se desestimen todos los casos en su contra, ya que todo el proceso lo condujo un fiscal especial. Y por ende, todo el proceso fue anticonstitucional. Lo que está haciendo el señor Hunter Biden y el precedente creado por la juez Cannon para proteger a Donald Trump será utilizado por todo aquel que haya salido culpable de un proceso donde estuvo envuelto un fiscal especial. Yo supongo que algunos que han sido condenados bajo un proceso dirigido por un fiscal especial estarán pensando si pueden demandar al gobierno federal por haber conducido un proceso judicial contra ellos ilegal basándose en la decisión de la juez Cannon. Como ustedes saben, durante los últimos meses, países europeos, la OTAN y particularmente Ucrania, ha realizado de que muy probablemente el señor Donald Trump gane las elecciones de noviembre del año 2024, donde ellos esperan que el señor Trump se separe de la OTAN, de los programas climáticos, de las sanciones hacia Rusia y de la ayuda para Ucrania, donde además que aumente los impuestos de toda mercancía que provenga de Europa hacia los Estados Unidos. Esto debe incluir el apoyo naval por parte de los Estados Unidos en el Mar Rojo, concentrándose solamente en ayudar a Israel. Un artículo del periódico Independent indica que Ucrania ha estado llevando preparativos para poder batallar contra las fuerzas invasoras con la ausencia de las ayudas de los Estados Unidos. Así lo indicó el ministro de la Defensa de Ucrania, llamado Umerov. Este artículo también indica que no estamos hablando exclusivamente de lo que se espera del comportamiento de Donald Trump, sino que también el candidato a la vicepresidencia y compañero de papeleta del señor Donald Trump en el Senado. Su postura ha sido bloquear toda ayuda militar y financiera para Ucrania. Así que la pregunta sobre si Europa está dispuesta y tiene la capacidad de apoyar a Ucrania al mismo nivel que los Estados Unidos está en el aire. El desarrollo de drones con propósitos militares en Ucrania toma un rumbo más intenso para que su control esté bajo las manos de la inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial va a detectar blancos y va a identificar qué drones deben destruir esos blancos de la forma más efectiva, donde además van a ser mapas del terreno para la navegación y así no tienen que depender de otros tipos de sistemas de navegación como el GPS. Además, estos proyectos van a estar dirigidos para que estos drones puedan estar interconectados, para que operen como un enjambre, donde todos van a actuar como si fueran uno. Con la tecnología inicial de estos drones, era imposible para un operador o un piloto humano desde una localización remota controlar múltiples drones simultáneamente. Pero este sistema que conecta a todos los drones con una inteligencia artificial tiene la capacidad de controlar decenas, cientos o tal vez miles de drones simultáneamente para usarlos de la manera más efectiva contra el enemigo. Como dice el dicho en la página 199 del libro Refranes, Dichos y Expresiones de Puerto Rico, el dicho número 999 dice que la necesidad es la madre de la invención. Y esto es lo que está haciendo Ucrania. En este caso, debido a que la aplicación es para una guerra, se está violando uno de los principios básicos de programación para estos sistemas de inteligencia artificial, que es no matarás. Donde en el pasado se ha dicho que la decisión de matar a un ser humano tiene que ser dada por un ser humano. Ya sé que están pensando que la película Terminator está dejando de ser ciencia ficción. Sobre la noticia de los comentarios del presidente de Ucrania sobre los F-16 que alegadamente van a comenzar a volar los cielos de Ucrania este verano. En una entrevista, el presidente Zelensky indicó que pese a la entrega de estos F-16, él duda mucho que pueda ser un armamento determinante en el campo de batalla y que más bien lo que ofrecen es un impulso a las defensas estratégicas de Ucrania. Porque en su opinión, donde tuvo que haber tenido algún tipo de asesoramiento por su gabinete de guerra, la cantidad de los aviones que van a estar operando en Ucrania, si es que llegan, es muy pequeña para poder batallar contra la poderosa fuerza aérea de Rusia. De hecho, se habla de que en este año Ucrania estaría operando un número estimado de solo 20 aviones F-16, que es una cantidad mucho menor de los 60 aviones F-16 prometidos por el occidente. En cuanto a los dos titulares relacionados con el reclutamiento de extranjeros por parte de Rusia para combatir en Ucrania, donde se habla de migrantes africanos y de ciudadanos de Cuba, estos artículos aparentemente sin evidencia, que sea contundente, dicen que Rusia aprovecha el reclutamiento de extranjeros en países donde sus ingresos son tan bajos que sus ciudadanos ven con buenos ojos batallar para Rusia ganando mucho más dinero de lo que ganan en sus respectivos países. Así que aparentemente, aunque Cuba lo niega, continúan los viajes de cubanos a Rusia para unirse a las fuerzas de combate de Rusia en Ucrania. En lo que tiene que ver con los migrantes africanos, la información es casi nula, porque no está claro si son africanos musulmanes que entraron de forma ilegal al país de Rusia y son desviados para batallar en Ucrania, o si son reclutados bajo engaño en África, llevados a Rusia para algún trabajo, alguna tarea, y al llegar a Rusia, son forzados a batallar en Ucrania. Yo sin conocimiento podría especular que los reclutadores en África son miembros de los mercenarios de Wagner Group. Sobre la noticia que habla de científicos, un periodista y una panadera que han sido acusados de traición contra Rusia, esta noticia habla de los científicos que han sido detenidos, procesados y condenados a largos años de cárcel por su fallo en construir un país de un misil hipersónico imparable para el gobierno de Putin. La panadera fue condenada junto con otras mujeres hace más de diez años atrás por compartir un mensaje de texto con amistades que había observado tanques rusos en una vía férrea dirigiéndose a la región de Georgia. Sobre el periodista, al igual que otros, fue condenado por traición y espionaje por unos artículos que escribió que fueron publicados en el exterior de Rusia de material de fuentes públicas sobre el programa espacial de Rusia. O sea, que leía periódicos, revistas y comunicados de prensa que son tres fuentes públicas para escribir su nota periodística y como quiera lo acusaron de espionaje en el año 2020. En un proceso judicial acelerado, en su segunda presentación frente a un juez, donde la primera vista fue al final del mes pasado, la corte rusa condenó al periodista del Wall Street Journal, el joven de 32 años, llamado Evan Jerkovich, a una condena de 16 años de prisión. Un artículo menciona que lo que se utilizó para fundamentar la acusación de espionaje no estuvo, como se pensaba, relacionada al artículo que él estaba preparando sobre los mercenarios de Wagner Group, sino que dicha acusación era por espionaje conducido por él contra una fábrica militar cuya información era para la CIA. El periódico The Wall Street Journal calificó la acusación y la condena como una farsa vergonzosa. La noticia también habla sobre un posible intercambio de prisioneros entre los Estados Unidos y Rusia que involucra al señor Evan Jerkovich. Sobre el incendio en el centro de la ciudad de Moscú, en Rusia, diferentes imágenes muestran que se desató un gran incendio en el piso superior de este edificio que pertenece al centro para la digitalización de la educación de Rusia, donde la información que ha llegado fuera de Rusia es prácticamente tres oraciones, donde este vacío de información me hace pensar que algo secreto ocurría en dicho lugar. Así que se desconoce si se pudo controlar el fuego, la magnitud de los daños, si hubo heridos o fallecidos y si su biblioteca digitalizada sobrevivió al incendio. Por el nombre de la agencia gubernamental que estaba utilizando este edificio, solo podemos suponer que todo material escrito o de formatos impresos eran llevados a este lugar para ser digitalizados, creando una gran biblioteca digital para tener un depósito enorme de dichos materiales escritos, donde supongo que algunos son imágenes, esculturas y obras de arte. La revista marina G-Captain reporta un incidente ambiental que puede ser de una magnitud catastrófica en el Mar Rojo, donde se ha detectado una mancha de aceite de unas 125 millas de longitud, que aparenta ser el combustible que estaba transportando el barco tanquero Seas Lion, que fue impactado por una lancha autónoma explosiva hace unos días atrás. Como no se ha recogido una muestra, se piensa, basado en las fotografías, que es combustible de barco, pero podría ser otro tipo de producto petrolero. En la imagen que pueden ver en la pantalla, pueden apreciar la localización de esta mancha de aceite, que según un reportaje, se mueve hacia el norte, donde podría afectar áreas ecológicamente sensitivas en Yemen y Eritrea. Naturalmente, esta mancha de aceite ahora es un riesgo no solo para la ecología costera y para los pescadores, sino también para cualquier barco que tenga un rumbo directo hacia este desastre ambiental. El artículo no menciona nada relacionado a que se esté organizando una operación marítima para contener esta mancha de aceite. Y en estos momentos, esta mancha se va a desplazar de acuerdo a los vientos que estén rozando la superficie del mar y las corrientes marinas en la superficie del Mar Rojo. Este es aparentemente el peor incidente ambiental desde que los hutíes comenzaron con sus ataques contra la marina mercante. En Colombia, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, dijo lo siguiente, y cito, las fuerzas militares de Colombia recibieron la orden de realizar operaciones ofensivas con toda su capacidad contra estas organizaciones que se alejaron del generoso ofrecimiento que hizo el gobierno en busca de la paz. Cierro la cita. Estas palabras ponen fin a un acuerdo de alto al fuego con el grupo más grande de miembros disidentes de las FARC o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Un alto al fuego con una facción más pequeña del grupo FARC se extenderá por tres meses adicionales mientras continúan las negociaciones de paz. El presidente Gustavo Petro fue guerrillero del grupo M-19. Así que guerrilleros que se entiendan con guerrilleros. Porque si un miembro de los guerrilleros del grupo M-19 es ahora presidente de Colombia, de la misma manera un miembro de las FARC puede ser presidente de Colombia. O sea, que si usted piensa viajar a Colombia, manténgase alejado de las regiones controladas por las FARC. El líder de Brasil, Lula da Silva, en el día de ayer emitió comentarios indicando que se sintió, como lo describe la prensa utilizando la palabra, asustado, cuando escuchó que su homólogo, Nicolás Maduro, declaró que en ese país habrá un baño de sangre en el caso de salir derrotado en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Estas declaraciones las emitió el presidente de Brasil a miembros de la prensa en el Palacio de la Alborada. Y también dijo, y cito, que cuando pierdes te vas a casa y te preparas para presentarte a otras elecciones. Cierro la cita. Mi opinión es que si verdaderamente los rumores que alegan que el gobierno de Maduro y sus generales es un frente para una gran operación de narcotráfico, estos narcotraficantes no van a permitir que se afecte su empresa, posiblemente billonaria, más posibles cargos criminales contra ellos. Y por ende, están dispuestos a que corra la sangre. En uno de los sectores de la ciudad de Can Yonis, en Gaza, se reportó que se dieron breves minutos de alerta para que palestinos huyeran de una zona de la ciudad, cuando se desató un bombardeo despiadado por la artillería de Israel, donde hasta ahora se reportan 84 palestinos muertos y 329 heridos. La cifra de muertos en Gaza, por lo menos, es de sobre 39.100 palestinos, con 90.147 heridos. En estos momentos, los palestinos no saben a dónde tienen que ir a refugiarse, porque según el artículo, se han emitido órdenes de desalojo en 80% del territorio de la Franja de Gaza. Los palestinos no saben qué zona es segura, ya que una vez se mueven a un lugar designado por Israel, Israel lo convierte en otro campo de batalla, donde tienen que huir a toda prisa para no morir. Mientras tanto, en la capital de China se hizo una reunión entre un representante del grupo Fatah, llamado Mahmoud al-Ala'ul, y el representante del grupo de Hamas, llamado Musa Abu-Marsuk. El mediador de esta reunión y el que invitó a estos líderes a China fue el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. En esta reunión se firmó un documento que alegadamente es un acuerdo entre estos dos grupos para formar un gobierno conjunto para gobernar a los palestinos. No hay información si esta unión va a formar un grupo homogéneo con un nombre diferente. Tampoco se dice si este gobierno conjunto va a ser uno democrático, ni cuándo va a entrar en vigor. La historia nos dice que Hamas y Fatah nunca han podido convivir de una forma adecuada. Israel condenó este acuerdo al igual que países del occidente que han establecido que cualquier nuevo gobierno sobre los palestinos no puede tener la presencia de Hamas. Después de una vista que por lo poco que pude ver estuvo llena de acusaciones y de insultos contra la directora del Servicio Secreto Kimberly Sheetal. Ella mediante un comunicado renunció a su posición. Pero esto no va a detener que la investigación que está llevando a cabo particularmente la Cámara de Representantes y el comité que se acaba de organizar. Mi impresión es que los republicanos en su desesperación para ganar las elecciones de noviembre están buscando cualquier cosa que ellos puedan utilizar para acusar a la administración del presidente Biden, a Kamala Harris y en contra de todo demócrata de ser los autores de un complot para quitarle la vida al presidente Trump. Yo les dije a ustedes desde un principio que aquí iban a rodar cabezas, donde la próxima cabeza debe ser la del funcionario o supervisor dentro del servicio secreto que estaba directamente a cargo de la seguridad por parte del servicio secreto en el lugar de los hechos. Hasta ahora que se sepa, todavía es un misterio de cuál fue la motivación del señor Krux en su intento de magnicidio. Si no encuentran un motivo, un motivo centenario es obtener fama instantánea y perpetua. Estar en el enciclopedias y libros de historia y posiblemente en una película de Hollywood, donde estoy seguro que algún escritor está preparando el libreto para una de estas películas de Hollywood. Me parece que hace dos resúmenes noticiosos atrás les indiqué de que habían llegado policías adicionales al país de Haití, provenientes de Kenya, donde dicho país entró en un periodo de violencia, con protestas en contra de nuevos impuestos, donde su presidente, el señor Ruto, dio marcha atrás con la expectativa y esperanza de eliminar las protestas contra su gobierno. Estas protestas no han cesado y se han transformado en un movimiento que exige la renuncia inmediata del presidente Ruto, basándose principalmente en la autorización de utilizar fuerza letal contra los manifestantes, donde se alega que hasta el presente han muerto 50 ciudadanos. El país que se ofreció para establecer ley y orden en Haití puede que vaya de camino a una revolución. Y por último, en Sudán, pasan las semanas y no escuchamos de ninguna operación por parte de las naciones más poderosas del mundo para socorrer a los seres humanos que están en extrema necesidad. Según las últimas noticias, las partes en conflicto en Sudán, que son las fuerzas militares del gobierno contra los grupos armados que conocemos como las fuerzas de acción rápida, continúan luchando por el control del país sin importarle la seguridad de los ciudadanos. La organización UNICEF informa que más de 50 mil personas han huido y buscado refugio en la región oriental de Kouadarif, al este de Sudán, y se espera que muchas más lleguen en los próximos días para escapar la violencia descontrolada de los grupos en guerra. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los SuperSanks. Si no estás suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.